Quiero darle la bienvenida a nuestra mexicana rifada, Mari Carmen Obregón, escritora, conferenciante, empresaria, nombrada como una de las 30 promesas de los negocios en México por Forbes. Oye, eso está bien bonito, fundadora de la Universidad de Línea de WOU, el efecto WOU, tu charm factor, bueno, no, 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 toda una empresaria picudísima, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Muy feliz de estar aquí, ¿cómo estás? Pues bien, contenta de tenerte, ¿cómo te la has rifado por México? ¿Cómo nos puedes ayudar ahorita rifándotela por México frente a lo que estamos viviendo? ¿Qué nos recomiendas? Cuéntanos. Mira, tengo una cosa increíble que me pasó, porque estaba yo escribiendo el tercer libro, que coincidentemente se llama Pausa, Tiempo para Reconectar. Mira nada más. Y estuvo listo en la pausa de pausas, y esto de verdad no lo planeé así. ¿Qué tal? Pero es increíble la sincronía, porque mira, yo la verdad es que lo escribí para dar una respuesta a la pregunta que me hacen más seguido en mi vida, que es, ¿cómo le haces para estar siempre feliz? La gente cree que siempre estoy feliz, pero la respuesta más honesta que quería dar en ese libro es, está bien, está bien, pero no estar bien también. O sea, no siempre estoy feliz, pero eso no es algo malo, porque cuando llegan las pausas, que es este momento en donde no te sientes al 100, el primero que te sientes mal de estar mal eres tú mismo. Pero me empecé a dar cuenta que la naturaleza, por ejemplo, no está siempre floreciendo. Tú ves los árboles en invierno que se les caen las hojas, y en ningún momento dices, oye, yo veo muy raro este árbol, se me hace que tiene problemas. Como que lo observas y sabes que está en un proceso natural de su vida y de su hijo. Pero al ser humano nos hemos comprado esta idea de que lo único aceptable es estar siempre floreciendo, lo cual es insostenible. Porque entonces sí se puede tener momentos de muchísimo movimiento, de muchísima luz, de mucha plenitud, pero el balance en tu vida te lo traen estas pausas, como la que estamos viviendo ahorita, que sin duda viene con unas emociones súper incómodas, porque las pausas te vienen a dar avisos y guía de ajustes que puedes hacer en tu vida y a veces que urge que hagas en tu vida, pero que no los hubieras visto si no te frenas un poquito, si no te desaceleras. Entonces, las pausas son el equilibrio natural de tu vida, como si fueras algo normal de la naturaleza, como una flor. Pero es justo este momento en donde te vas hacia adentro y puedes hacer ajustes y actualizaciones a tu proyecto de vida y a tu proyecto profesional para que entonces abras la puerta para posibilidades que no se hubieran dado a no ser por una pausa. Lo malo es que vienen acompañadas de emociones muy incómodas, Fer. Pues mira, bien decíamos, ¿no? Pan en el mundo que me quiero bajar, decía Mafalda. Pues lo pararon, lo pararon. Y ahora, yo digo que esto no es un home office, esto es un home life. Y cómo estamos viviendo con esta vida en casa. Home life, punto. Exactamente, el home life, me encanta que lo digas así, porque lo único que sucede es que se desacelera el ritmo que traías de una parte de tu vida, pero si te fijas, hay personas que han recreado el mismo estrés ahora adentro de su casa. Entonces, algo que quiero decirle a todas las personas que escuchan es que no hay una sola forma correcta de vivir la pausa. Porque de repente sentimos que todos tenemos que escribir un libro, ponernos en forma, en fin, toda una serie de expectativas otra vez. Que es justo lo contrario de lo que hay que hacer. ¿No? Porque en una pausa lo primero que hay que hacer, Fer, es aprovechar un momento aunque sea para irnos desacelerando. Y es muy difícil porque estamos muy adictos a la adrenalina. Entonces, el no sentirte productivo todo el tiempo te genera una ansiedad impresionante. Entonces, hay que aprender a tomar los momentitos, pausas deliberadas, para empezar a hacer cosas que te nutren el alma. Porque entonces, ahí pasa algo muy bonito que es la forma de transitar una pausa hacia la creatividad. Que ahí sí te invita como a actualizar tu carisma, que es ese sello irrepetible que tú tienes para crear experiencias en tu vida, Fer, y que te acompaña toda tu vida, pero a veces funciona como una computadora a la que no le has actualizado el sistema en años. Es un deleite escucharte, Maricarmen Obregón. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo mexicana rifada, tus libros? ¿Dónde podemos estar cerca de ti? Claro que sí. Mira, me encanta. Soy súper activa en Instagram. Ahí me pueden encontrar como efecto guau. Y tengo libros y cursos que le ayudan a las personas a conectarse con su carisma, actualizarlo a la versión de tus sueños de hoy, para que entonces, si puedes o si quieres escribir un libro, lo hagas porque es un llamado de tu alma y no una expectativa de afuera. Pero hay gente que no tiene carisma, Maricarmen. ¿Mandé? Hay gente que no tiene carisma. Yo pienso que todas las personas tienen un carisma, pero la palabra carisma que normalmente identificamos quiere decir alegría, como mucha luz, pero el carisma es exactamente lo que eres. Y justamente, ¿tú qué querías ser de grande cuando eras niña, Fer? Doctora. Doctora. Del cerebro. Que me hayas dicho eso. Porque esa emoción, tú de niña no sabías por completo lo que implicaba ser doctor. Lo único que sí ubicabas muy bien era la emoción detrás. Entonces, doctor para mí es ese tipo de personas que les encanta hacer sentir bien a los demás, que tienen ese talento para comunicar, para sanar, para ser una persona importante en la vida de los demás, ¿no? Entonces, tú puedes dedicarte a lo que tú quieras toda tu vida, Fer, pero si tienes esa emoción consciente, sabes exactamente qué cosas nutren tu alma. Y a eso me refiero con carisma. Pues te mando un abrazo, Maricarmen Obregón. Qué padre. Has visitado 16 países, ha capacitado a más de 30 mil personas. No es menor, has ayudado a mucha gente. Tus datos, Maricarmen Obregón, estén cerca de ella. ¿Y con qué te quedas, Maricarmen, de haber escuchado qué tal Fernández y de haber estado aquí como mexicana rifada? Me fascina. Para mí es un sueño hecho realidad. Se me hace que ya valió para mí la pausa, la pena por haber podido platicar contigo y dejarle a las personas esa semillita de curiosidad para explorar su carisma y transitar estas pausas hacia algo positivo. Gracias. Gracias por ver el video.